Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Mayoras más déjame decirle que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez si no me equivoco tengo que ir antes de irme a las montañas voy a ir al lavadero se preguntarán por qué pues lo verán a continuación espero que aún siga haciendo el momento exacto para para obtener cierta máscara que conozco la 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 dijeron que trotaba demasiado alto que estaba practicando en mi habitación se enfadaron ahora que siento triste pensé que sólo en el pasado para mantener mi mente ocupada a así estaré estimado invitado hace mucho que estaba en una compañía de animales con perros y burros y demás y como y como y como pude ser un ser un nombre el motivo es que un hombre también un animal mi niño todos eran grandes pero había una cosa que no me gustaba porque 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 el perro era líder fue debido a que yo tenía algo malo señor o ese perro era un líder increíble siempre tenía una compañía estelar daba igual qué animales trabajaban en ella esa es esa es esa es la razón que de que robara la careta de perro larve la quería porque esa careta era la careta del líder pero ya no la necesito se la harían y mi invitado la careta de bremen así como los músicos de bremen uno de los cuentos que he leído si mal no recuerdo animales pequeños solamente se utilizan animales pequeños el líder fue un buen instructor sus miembros maduraron rápidamente y se hacían adultos al instante gurú gurú el música ambulante ha sido añadido a tu cuaderno escuchar la confesión de su culpabilidad ha sido añadido a mi cuaderno si rupias por montones necesitaré varias para mi saco de bombas genial hablando de rupias necesito apuntar mejor de él si más rupias esa otra roja no vale mal bien bien vamos a ver si vamos a ver qué hay aquí en vámonos al a ese camino que es exactamente dónde puedo comprar donde voy a comprar bombas oye voy a comprar bombas aquí qué lástima pensaba que por fin podía vender sacos de bombas grandes mamá no vuelvas a recoger sacos de bombas en la mitad de la noche es como ir pidiendo que te roben además la puerta norte no tiene una reputación de ser un lugar peligroso nunca hubiera sospechado nada de ese individuo parece que no se puede juzgar a la gente por su apariencia desde ahora iré yo vamos a ver hablar con ese bienvenido vamos al fin por el saco de bombas un saco estándar donde puedo llevar 20 bombas por desgracia ya no tengo suficiente dinero ese es como ahora sí vámonos a ver tal vez visitemos a la oficina del alcalde tal vez tenga algunos asuntillos sé que estoy dando vueltas pero voy a hacer unas una parte vámonos por el ah ya veo si más no me equivoco de esta necesitaré necesitar eso es justo lo que necesito para así poder ir por el por la fiesta de corazón y así aumentar nuestros puntos de corazón nuestro nuestra salud que diga un trozo de corazón listo ya tenemos el trozo de corazón vamos a no saber si si ahora vamos a la oficina del alcalde a ver si podemos contactar con la con madame a 8 pm bueno una lástima creo que luego voy o vamos a ver a Anju a ver que nos dice si no pues vale a continuar con la aventura tampoco hay que tampoco hay prisa a las 8 am un momento ahora quiero vamos a ver si puedo entrar voy a ver igual si puedo entrar al puchero a hablar con Anju si no pues continúo voy a donde al costo de de los retos de los de un par de novios no hay nadie aquí ah ahí está debe estar en la cocina vamos a ir como ah claro como humanos como humanos como humanos ah tampoco hay aquí tampoco aquí bueno es una pena se fue a buscar a café bueno pero entonces no pasa nada no pasa nada ahora algo nuevo que descubrí vámonos a donde están esos dos blancos bueno si entonces sin más dilación nos vamos a derechito al a las montañas no creo que vaya haya algo más que hacer lo de los decus bueno tal vez vaya a probar suerte antes de ir a la montaña vámonos vámonos aquí me imagino que me darán algo tocho si sigan ese juego así que a probar suerte si no lo logro a la primera pues continúo con mi aventura simple no pierdo nada puedo hacerlo en cualquier momento es hora de cambiar de juego vete a casa bueno si es así entonces no me queda más remedio que ir no me queda más remedio que ir a las montañas acabo de desperdiciar una magia envejamente bueno es un pedacito de magia además no vale la pena ir a perder tiempo por un pedacito de magia ahora vámonos a las montañas voy a probar suerte a ver si desde acá desde esta distancia puedo darle con esas flechas si a esa cámara no de por acá no no terminaré estar diciendo flechas antes de hacer eso con esas canciones si tocamos esas canciones del pentagrama nos de rupias ya me siento ahora me perdí un momento un momento el mapa me puede guiar todo está perdido después de todo si estoy más perdido bien bien no 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 me dio fui soy un gandulo paso de paso de vaya tanta vuelta para eso hay que ver como es como son las cosas vamos a ver que nos dice hasta allá ahí arriba échale un vistazo diría que si tuvieras un arma lo suficientemente potente un disparo podría disparar perforar eso bueno pensé que fue que necesite dos disparos ok qué bueno que nos ganamos las flechas qué bueno que obtuvimos las flechas en el templo primer disparo y aquí va el segundo crash pensándolo bien pude haber ido a la granja al rancho Ruami antes para ir por el pájaro de piedra y después e ir por por el por el por el suerte de los pollos toma toma ya no molestes no molestes y aquí son esos cosas del templo del del bosque catarata pero blancos ahora es momento de vamos a ver qué nos dice talla eso no está bien si pudiéramos sacar esas bolas de nieve de camino podríamos pasar y sé de un objeto que puede hacer eso listo cúbranse en eso es poder explosivo no molesten nos vamos a las montañas matadile lideron matanile legeron toma bueno pues sí vamos a ver si golpeamos no no podemos golpear el árbol dejemos de perder el tiempo y continuamos el camino el pueblo el pueblo de la montaña uy seguro no está temblando de frío hay un balón que está temblando de frío lo primero que vamos a hacer es buscar una estatua de piedra quizá dónde podrá haber dicha estatua vamos a caminar guau oh goro aquí arriba goro aquí arriba goro siento molestarte desde ese lugar tan alto goro pero tengo mucha hambre y me he quedado atrapado aquí goro bueno en otras palabras necesitamos un filete de roca para poder para así ayudar a bajar este colón sí obtuvimos esas tatuas de pájaro a lo mejor voy a ir a activarlo para así de una vez darle espazo a las arpas de piedra que hay en en el rancho ronlon digo en el rancho ruami la costumbre la costumbre de leyes es la ocarina ostai que si el rancho ruami es casi parecido al rancho ronlon ahora nos vamos derechito al sur pasen un ratito en el rancho para que en el futuro podamos como decirlo para que en el futuro podamos ir al rancho sin tener que dar muchas vueltas si más vale tener que lamentar ¿no creen? ois esos esqueletos son de mucho cuidado esos cosas y eso son una piedra corramos corre 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 ya en la mañana del tercer día ya nos vamos ahí para así obtener la máscara de conejo para capucha de conejo más bien aquí está vamos a aprovechar y comprar mapas claro si me alcanzan las rupias si me alcanza si me alcanza el dinero ¿dónde estás? uis exactamente solté una bomba fue un accidente ajá aquí está ajá ah es el que está terminando de hacerlo uuuh una nuda blanca ese aspecto oh magia ¿verdad señor? hola señora compraremos uno de los mapas de tingle vamos a comprar el del rancho roami ahora tingle tingle colombia y ahora nos vamos al pueblo de al pueblo de la montaña efectivamente que increíble ¿no? ¿no? nos vamos derechito acá creo que ya no tengo suficientes suficientes rupias ahora que lo pienso vamos a ver cuántas botellas con cuántas contamos una entonces voy a reservarla para para el agua para el agua caliente espero me volví realmente sí que me pierdo no tengo un sentido de orientación tan fino así que vámonos claro un momento no no entonces sí solamente estaba probando vale bueno aquí ya llegamos al destino vamos a ir partiendo nieve en busca de rupias y flechas y bombas que acabo de desperdiciar debido a mi empane no rupias ese costo partidioso toma 20 rupias espero que sean suficientes para otro mapa de tingol cuánto de ti qué lobito tan terco ahora dónde estás ajá aquí te tengo y cae vaya caída tan tremenda que se dio oh una blanca este aspecto oh magia verdad señor hola señorada comprará uno de los mapas de tingol del pico nevado sí y nos compamos dos mapas en un mismo día vaya récord tingol y pa bajo la nieve como que encontramos más bien rupias más rupias que nada en el mundo ahora sí ya nos quedamos sin rupias aquí una enorme bola de nieve tomemos un atajo así bombas vamos a hablarle con ese de que gracias por detenerse en mi negocio está en un destantado la clientela de lo siento pero no puedo hacer no puedo darle eso no sé bueno más tarde voy a ir a ver si puedo venderle si puedo comprarle la flor de a ese sujeto si llegamos a a la cueva alcanzamos a llegar hay una sombra aquí que vamos a averiguar que es nos encontramos de nuevo niño hada quien te ha sido de ayuda a mis estatuas de piedra bueno parece que tienes fuerza para cambiar el destino de esa tierra tal y como yo esperaba por el camino es mucho mucho más desafiante te aguarda muchas pruebas por favor mira esos coros que están a tu alrededor esa tierra está condenada por ser cubierta para siempre por el hielo y la nieve será una tierra donde nada vivo podrá sobrevivir sin coraje y determinación seguramente te acostumbrará derrumbarás por las condiciones extremas pero el coraje y la determinación brilla en tu interior así que eso es otra historia así que vas a continuar por supuesto uuuh eres un chico de múltiples virtudes bien quizás no tengas suficiente fuerza para cambiar el destino de esta montaña después de todo comenzaré a volar hacia ese santuario que hay enfrente así que sígueme no tan milanes ante las apariencias en lugar de eso deja que tus sentimientos de guíen y el camino verdadero se abrirá ante ti ¿estás preparado? sígueme sí sí que estoy preparado vámonos concentración máxima concentración casi plumadas más miradosamente con sumo cuidado tenemos que andar con sumo cuidado vamos a ver bueno pude haber me caído si fui recalado pero rápido otra vez bueno pues vaya no nos atresuremos pero tampoco nos nos retracemos vaya puntería tan mala tenemos que hacerlo voy a voy a eso está raquete difícil no lo creen amigos me arrebalé vamos eso es demasiado difícil para todo aquel que lo juega tengo que ser cuidadoso pero no tanto pero no lento cuidadoso pero no lento no lento eso estuvo cerca vaya eso está retaloso sigamos al fin casi que no podría traer a una eternidad wow me he asegurado que tienes coraje y determinación desde ahora no deberás dejarte engañar por las apariencias debes creer en tus sentimientos ahora entra en el santuario algo te va a ayudar en tu altura está en tu interior usa cuando vuelvas aquí así es bueno ese objeto no es nada más y menos que encontremos más rupias donde hay más rupias más rupias más rupias más rupias no solo hay bombas aquí no no perdamos el tiempo cuando encontremos rupias pues lo encontraré cuando encontremos rupias pues si la lupa la verdad bueno en este caso vamos a colocarnos la lupa la verdad y salgamos de aquí y tenemos que volver a pasar esos cosas de nieve y estar sin prisas que tiene que hacer una broma cierto pero como eso eso tiene que ser una broma cierto que raro algo debe haber eso es raro supone supone que debería ver la verdad bueno bueno hagamos una cosa vamos a vamos a ir al pueblo la montaña el mejor lo cual pero raro porque no se supone que que debería haber uno de esos cosas bien vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete y sube videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedir pueden enviarles saludos a eldra anastilla b rossiyoshi 30 family filofilo dio alzar adresnaul 5monkeys l yunes el bow deadmouse y tony w muchas gracias a todos ustedes por su comentario y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo